Aquí me dicen, muchachos, no, yo no siento, sienten, no están bien, fuertes, pues no sé, no creo que ningún cuerpo sea tan potente para generar esto, debe haber algún problema ahí de... Tenemos un problema de un... alguien no siente, porque quien me dijo, muchachos, no, yo no siento, sienten, no están bien, fuertes, pues no sé, no creo que ningún cuerpo sea tan potente para generar esto. Debería haber algún problema ahí de...